¿Cómo surgió toda esta idea de ir a Virasoro a participar? Hola, buenas tardes. No, y la idea surgió de unos amigos que me invitaron allá, que presentan nuestro equipo. Y bueno, y así les comenté a los muchachos y dijeron que sí. Nos pusimos en campaña, entrenamos y bueno, y así fuimos jugando fecha por fecha hasta llegar ahora el domingo pasado. Que bueno, jugamos la semifinal y final y se nos dio, por suerte pudimos traer otra vez un primer puesto a Itusengob. Creo yo que nos está yendo muy bien este año porque estamos entrenando para eso y ojalá que sigamos así. Ojalá que tengamos más apoyo el año que viene y que, bueno, jugamos a traer muchos más primeros puestos. La verdad, ¿cómo es la que tal? Nuestra experiencia en este partido fue muy lindo porque siempre compartimos todo en grupo. Vamos, siempre reímos con buena onda. Más que un grupo somos como familia, porque nos conocemos de chiquitito. Y siempre entrenando de chiquito y llegando siempre lejos mientras se pueda. Buenas tardes, sí, muchas gracias por las felicitaciones. Es mi primera vez que comparto esta felicidad con ellos y nada, la verdad muy contento por el trabajo en equipo. Por los trabajos del profesor también que nos entrena casi todos los días. Y bueno, nada, feliz y contento por estar con ellos. Sí, es un trabajo que todos hacemos. Tratamos de estar siempre y todos sabemos que es muy difícil para nosotros, para todo el grupo, salir sin tener el apoyo de la municipalidad, de cualquiera. Y contanos sobre la final. ¿Cómo fue? No, para mí hermosa. Muy lindos sentimientos y más si comparto con ellos, que somos amigos de infancia con la mayoría. Y Martín también, un análisis que nos cuente más detalladamente lo que fue la final. Me dijeron que fue un partidazo, ¿eh? Y la verdad que sí, nos sorprendió mucho el equipo. Eran un sub-16, ponerle, eran todos, así decirlo, chicos que recién están empezando, ¿no? Y la verdad que me sorprendió mucho porque tienen bastante altura. La verdad que en el primer C nos costó mucho, muchísimo nos costó. Estuvimos apretados, le ganamos 25-23. Sinceramente, a mí, sinceramente, que tengo ya bastante, ¿no? Jugando el gole, me sorprendieron mucho esos chicos porque cómo va creciendo las otras provincias, ¿no? O sea, acá el corriente es como que está muy bajo en ese sentido de nivel, ¿no? Pero entre todos vivimos, nos quedamos atrás, ¿no, Mateo? Y le metimos para adelante y hicimos lo que entrenamos, ¿no? Y gracias a Dios pudimos ganar el primer C, 25-23. Y bueno, en el segundo C es como que ya entramos un poquito más flojo, bajamos confianza entre nosotros y gracias a Dios pudimos... Hicimos una táctica entre nosotros, ¿no? Más, le yo le hablaba al armador que él era el encargado de eso, ¿no? Él es el cerebro de todos nosotros, él tiene que manejar. Le dije, manejaron el equipo, en el primer C le costó un poco porque no estaba acostumbrado a jugar con tanta presión, ¿no? Y bueno, en el segundo C jugó más bien relajado pero en el sentido de que tenía que hacer lo que él siempre hace, armar. Y le dije que se relaje y que hizo todo fluido, no más como él. Y bueno, gracias a Dios se dio, se dio mucho juego por la punta. Le dije que abran porque los centrales eran muy altos. Sinceramente había uno que tenía 1,93, pendijito, 16 años tenía. Y llegaba todo. Entonces le dije, no le doy mucho, abrí más el juego, le digo, porque si jugás por el centro te va... Una lectura, ¿no? Ya en el partido, ¿no? Sí, sinceramente sí, era muy complicado jugar por el centro porque eran muy altos. Ni saltaban, te marcaban nomás. Aparte de que las redes no estaban en la altura que se debe jugar, ¿no?